¿Qué es la situación de Venezuela? Es Edmundo González Urrutia las primeras palabras del líder opositor venezolano al conocer que el Parlamento Europeo le ha reconocido como el presidente electo de Venezuela. Un texto no vinculante que ha sido rechazado por los verdes, la izquierda y los socialdemócratas que han votado en contra. Algo parecido pasó aquí en España en el Congreso de los Diputados que tampoco contó con el respaldo del Partido Socialista Obrero Español. El régimen chavista continúa sin publicar las actas y es que esto ya no se espera que se haga. Sin embargo, en torno al régimen de Maduro hay muchas sombras pero se empiezan a ver algunas luces sobre lo que está pasando dentro de Venezuela y también de lo que pasó especialmente con el chantaje que se produjo en la Embajada de España antes de la salida de Edmundo González de este país. Soy Iranzo García Vergara y vamos a analizar las claves de este conflicto político y diplomático con Juan Diego Molina, experto en historia reciente de Latinoamérica y con Andrea Polidura, redactora internacional de El Debate. Hoy en El Debate, el podcast diario de El Debate. La situación política de Venezuela afecta a toda la gente que vive dentro de sus fronteras bajo el régimen chavista pero también lo hace al resto de países y potencias de Latinoamérica así como al resto de países del mundo. Vamos a analizarlo con Juan Diego Molina, él es experto en historia reciente de Latinoamérica. Bueno, Diego, tal y como está la situación actualmente, ¿el chavismo está perdiendo apoyos? No, realmente no. Realmente no. Yo creo que los apoyos que tiene se mantienen firmes e igualmente sus detractores. Pero los apoyos que tiene el chavismo son bastante fuertes porque México se mantiene en su línea. Por otro lado, Colombia, Gustavo Petro se ha mantenido muy fuerte en esa defensa del chavismo. Se ha pedido desde Brasil en algún momento que se publiquen las actas, pero a como van las cosas ya pedir que se publiquen las actas suena algo tibio y así es como se está viendo en todo el mundo ahora mismo. Desde la misma Unión Europea, Josep Borrell se había mantenido en la línea de pedir que se publicaran las actas e incluso aquí en España, cuando hace unos días también en el Parlamento se aprobó esta moción presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Popular para reconocer a Edmundo González como presidente legítimo, pues también seguían los socialistas en esta línea de bueno, hay que ver las actas primero. Y hoy, pues son precisamente los socialistas los que votan en contra también en el Parlamento Europeo. Entonces, así es como se ve más o menos desde América y desde Europa. En América, yo creo que desde Colombia, México y Brasil se mantienen en esta posición más o menos cercana a Maduro. Incluso Colombia, mucho más cercano. Y luego también aquí en Europa, pues son los socialistas los que, no te digo, lo apoyan, pero no están apoyando tan abiertamente a la oposición venezolana, a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado. Por la trayectoria histórica de Venezuela, también por su propia idiosincrasia, no sé si estos últimos movimientos en torno a la figura de los líderes opositores, de María Corina Machado, como mencionabas ahora, y Edmundo González, pues no sé cómo está cambiando esa imagen. También parece que ha habido un resurgir del pueblo venezolano y no sé si esto podría hacer, esta coyuntura, caer el régimen de Maduro o si dentro del propio país, dentro de Venezuela, se está tambaleando esta imagen. Yo creo, Irán Su, que no. O sea, ya no estamos hablando de movilizaciones sociales, tal como está consolidado el poder del régimen de Maduro en Venezuela. Ya no es posible pensar en que hay un gran levantamiento popular que finalmente tire la mesa y caigan todas las piezas. Inicialmente sí que se había movido la gente, pero también pudimos ver el grado de terror que es capaz de generar el régimen de Maduro, incluso con presencia, según se vio en algunos vídeos del grupo Wagner ruso dentro de esta represión. Entonces, aquí yo creo que ya no va de la idiosincrasia del pueblo venezolano. El pueblo venezolano es un pueblo con una trayectoria democrática muy sólida hasta la llegada del chavismo. Después han sido pactos de élites los que han acabado con la libertad de las personas. Entonces, la gente, su idiosincrasia, pues será una y son demócratas y quieren vivir en libertad, pero luego están aplastados por la bota del régimen de Maduro, que bueno, los actos criminales que está cometiendo son notorios. ¿Qué características y particularidades tiene en concreto esta dictadura? Bueno, el chavismo tiene yo creo que como principal característica y es un punto que se menciona yo creo poco en los debates que últimamente se han escuchado sobre sobre bueno, desde las elecciones hasta bueno, lo último, lo que estamos hablando ahora y es su vinculación con el narcotráfico. No podemos olvidar que el cártel de los soles, conocido así, está dirigido por los principales, los principales generales del ejército bolivariano. Entonces, el apoyo del dinero, de la droga, su vinculación con todo este entramado criminal, esto también le da unos vínculos a los cárteles del narcotráfico presentes en Colombia. Entonces, esta es una parte. Luego también creo que hay que entender que Venezuela es una plaza geopolítica muy importante a nivel mundial, no solo por su cercanía con Rusia, sino también con China y con Irán, por lo que para Estados Unidos puede representar un incordio al final. Pero también hay que recordar, y cuando hablamos de Estados Unidos, uno puede pensar en ese adalí de la libertad, en esa superpotencia democrática, pero también recordemos cuando hace algunos años el precio de los hidrocarburos se fue a los cielos por la invasión rusa en Ucrania. El gobierno de Biden no dudó en acudir al gobierno venezolano para negociar un acuerdo para comprarle hidrocarburos. Entonces, al final, podemos pensarlo en términos de ideología, ¿no? Y estos son los liberales, estos son los demócratas, y por otro lado, estos son los comunistas, estos son... No, yo creo que es más útil pensarlo en términos de realismo político, y es que al final vemos como, pues esto que comentaba, lo ponía como ejemplo, al final ese petróleo, esa gran riqueza venezolana, que ha sido el combustible del régimen chavista durante tanto tiempo, también es codiciado por otros países, otras potencias que tienen una identificación ideológica, digámoslo así, distinta, pero que no tienen ningún empacho en negociar y en acudir al régimen de Maduro para obtener esa riqueza. El mundo es algo más, es el electo por los héroes, y no reconocerlo es abandonarlo, a él y al pueblo que lo votó. Lo que está en juego es más que el destino de un hombre, es la vigencia de un mandato, y lo vamos a defender. España fue el primer país que de forma no vinculante reconoció a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela tras el fraude electoral del régimen de Nicolás Maduro en las últimas elecciones. Este jueves también lo ha hecho el Parlamento Europeo, y vamos a analizar todas las aristas, todas las claves, en profundidad con Andrea Polidura, redactora internacional del debate. Andrea, ¿qué supone que el Parlamento Europeo reconozca a Edmundo González como el presidente de Venezuela? Bueno, pues que el Parlamento Europeo haya reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, pues es un poco lo que se supone una victoria para la oposición, que se ha visto como muy dañada desde la salida de Edmundo González de Venezuela, fue todo como muy deimprovisto. Entonces esto, bueno, aquí irás que no, es una victoria, y bueno, sube la moral a la oposición, pero realmente el texto es no vinculante, entonces, en la práctica no significa que la Unión Europea tenga una postura o reconozca Edmundo como tal, sino es más bien una petición. Ahí ya entra, claro, la posición y la política exterior de cada Estado miembro, cada Estado miembro tiene la libertad de marcar su propia política exterior, y de hecho es el derecho de cada Estado miembro de decidir en qué posición están en Venezuela, y por ahora ninguno de los Estados miembros, que son 27, incluido España, ha reconocido a Edmundo González como el presidente electo. Andrea, no reconocer a Edmundo González podría suponer un conflicto diplomático para Europa con otros países del mundo? No reconocerlo, por ahora no, porque ya te digo, la postura internacional ha sido todavía no reconocer al mundo González como tal, se teme mucho que se repita el fracaso Guaidó, entonces los países van un poco con pies de plomo en este asunto, pero el reconocimiento, por el lado contrario, sí que supondría una crisis diplomática con Venezuela, obviamente, o sea, vamos, ya hemos tenido ejemplos que Venezuela, en boca de los hermanos Rodríguez, en boca de sus ministros exteriores, ya ha afrentado al gobierno de España, simplemente por el hecho de que se le pida ese reconocimiento, ¿no? De hecho recordemos que tenemos a dos turistas vascos que están ahí en Venezuela como rehenes, porque todavía no se han presentado pruebas y todavía no se han dado realmente ninguna prueba de lo que se les acusa, que se les acusa de un delito muy grave, que es de intentar derrocar a Maduro, ¿no? Y bueno, como dice mucho la oposición, es que se trata finalmente de dos rehenes para chantajear al gobierno español y que finalmente ese reconocimiento no se produce. Andrea, ya la última pregunta, esta coacción o el chantaje que se hizo Edmundo González para salir de Venezuela por parte de Delsi y Jorge Rodríguez, no sé qué papel juega todo esto dentro del contexto en el que estamos hablando. Bueno, quiero recordar que el debate fue de los primeros medios que dio una exclusiva que efectivamente Edmundo González Urrutia salió exiliado del país venezolano bajo coacciones y bajo chantaje, en el que se le obligó a firmar un documento que han mostrado que obviamente fue bajo chantaje, en el que reconocía el flaude electoral de Maduro. Esto lo dio a conocer ayer el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, y de hecho Edmundo González tuvo que salir en un comunicado a decir que todo esto pasó bajo coacciones. El problema de todo esto, y lo que está salpicando mucho al gobierno de Pedro Sánchez, es que todo este proceso tuvo lugar en la embajada de España en Caracas, con el embajador español presente. Y también un poco la figura que ha jugado José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente, con claros vínculos con el régimen, en todo este proceso de salida bajo coacciones y que se haya permitido en este contexto concreto la salida del presidente electo Edmundo González Urrutia, que tendría que jurar el próximo 10 de enero, y cuya salida dificulta este juramento y la transición de poderes. Entonces, todo este caso, obviamente hay un montón de cosas detrás que no vamos a poder saber y que no vamos a saber nunca, ha sido todo un proceso muy opaco, ha ido saliendo información muy a cuenta gotas, pero lo que podemos ya confirmar a día de hoy es que Edmundo González Urrutia salió de Venezuela bajo cocción y amenazas, tiene todavía familia en Venezuela, por lo tanto todavía existen amenazas sobre su familia, sobre el bienestar de sus seres queridos, por lo tanto él tampoco es enteramente libre aquí en España, pero parece ser que Edmundo González está dando pasos, que está reconociendo lo que ha pasado, y que seguirá luchando desde el exilio por la libertad de Venezuela, y María Corina Machado obviamente queda en Venezuela para seguir con la lucha y conseguir que el próximo 10 de enero, que es la fecha clave en Venezuela, se consiga ese traspaso de poderes, siempre y cuando la comunidad internacional mantenga el foco en Venezuela. ¡Gracias!